Análpizán, Día de Muertos, en el poblado de Tres Reyes, Cancún, Infocro. Guión como parte del esfuerzo para mantener vivas las tradiciones mayas, la empresa Itournative llevará a cabo la octava edición del Análpizán, Día de Muertos, en el poblado de Tres Reyes. Análpizán significa en lengua maya comida de las almas y es una tradición para recordar de manera especial a los amigos y parientes difuntos, pues se creía que las ánimas visitan a sus familiares. Es la máxima de las ceremonias realizadas para honrar a nuestros ancestros, para establecer y mantener el vínculo entre vivos y muertos. Itournative señaló en un comunicado que busca preservar la herencia de la cultura maya por medio del Análpizán 2018. Itournative, empresa comprometida con la preservación de la herencia maya, apoya y organiza la celebración del Análpizán, que brinda a los visitantes la oportunidad de vivir la tradición del Día de Muertos en las comunidades mayas, explicó. Desde 1999, Itournative ha desarrollado proyectos ecoturísticos sustentables que han generado beneficios económicos, sociales y culturales en comunidades mayas, con lo que apoya la preservación de sus raíces y estimula la economía local. En esta ocasión la celebración se llevará a cabo el próximo 2 de noviembre en el magnífico Cenote de la Vida, bajo un manto de misticismo y en un ambiente cargado de tradiciones ancestrales, enmarcadas por la ceremonia maya que realiza el chamán más importante de la región y en la que platillos típicos podrán ser disfrutados, tales como chachacuás, tamalitos, atole de maíz y buñuelos. También se podrán presenciar espectáculos artísticos y culturales, como la exposición de altares en los hogares de las familias que habitan la comunidad y que son creados con elementos alusivos a la fecha, basados en la cosmovisión maya y el sincretismo existente en la región. ¡Gracias!